Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid pidió este miércoles a los cubanos que viven en la isla con nacionalidad española, conocidos como cubañoles, que voten no en el referendo constitucional del 24 de febrero. Grisel González Amplia. La Organización por los Derechos Humanos en Cuba le piden a los cubanos que se nacionalizaron españoles que no solo admiren el pasaporte español, sino que tomen a ese país como un gran ejemplo de democracia ante el cambio urgente que necesita la isla, y voten no al referendo constitucional el próximo 24 de febrero, en el que el régimen comunista de Cuba mantendrá el mismo sistema de represión y violación a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Así lo pidió Alejandro González Raga, expreso político cubano y director de la organización. Durante 60 años el Partido Comunista ha sembrado división y miseria en Cuba. Los jóvenes no tienen futuro y los mayores se preguntan hasta cuándo. Por eso, hoy te pido a ti que vives en Cuba, pero que estás conectado a España por medio de tu segunda nacionalidad, te invito a que no admires el pasaporte español, sino a que como cubano veas un ejemplo en la democracia de esta gran nación. Una democracia que se construyó con mucho sacrificio, pero de manera pacífica, de la ley a la ley. Recuerdan en el mensaje a los cubanos que en 60 años la dictadura cubana solo ha sembrado desolación, división y miseria en el país. Cuba necesita un cambio de rumbo urgente. Votar como quiere el gobierno equivale a decir que todo va bien y tú sabes que eso no es cierto. Por ello, te pido que sueñes y exijas para tu familia una democracia y un estado de bienestar como el que gozan millones de españoles. Y en este sentido, respetuosamente creemos que el primer paso sería votar no en el referéndum del 24 de febrero. En la última década, alrededor de 150 mil cubanos han obtenido la nacionalidad española bajo la ley de memoria histórica, conocida como Ley de Nietos. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.